Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos con esta serie de programas especiales con motivo de los informes de labores de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta oportunidad le toca el turno a la Sala Regional Jalapa. El magistrado Adín Antonio de León Gálvez, quien preside esta sala, nos presentará información relevante, comprendida en el periodo que va del 2016 al 2017. Así es que por favor, acompáñenos. Bienvenidos a este programa especial con motivo del informe de labores de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informe que corresponde al periodo que abarcó del día 1 de noviembre del año 2016 al 31 de octubre del año 2017. En esta ocasión, realizaremos un recuento de las principales actividades jurisdiccionales de capacitación y de difusión de la cultura político-electoral que se realizaron en esta Sala Regional. Acompáñenme. Para efectos electorales, nuestro país se encuentra dividido en 300 distritos uninominales distribuidos en cinco circunscripciones plurinominales. La tercera circunscripción electoral, competencia jurisdiccional de la Sala Regional Jalapa, comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, mismos que integran la región sureste del territorio nacional. En estas entidades federativas se concentran 1,051 municipios de los 2,457 que integran el país, lo que representa un 42.77% del total nacional. Una característica propia de esta región es que de los municipios que la componen, cerca del 40% se integran por ciudadanos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Dentro de este panorama sociocultural, mención especial merece el estado de Oaxaca, el cual se divide en 570 municipios. De estos, 417 cuentan con una población predominantemente indígena que elige a sus autoridades de manera tradicional a través de sus propios sistemas normativos internos, mientras que los 153 restantes lo hacen a través del régimen de partidos políticos. En este programa especial abordaremos nuestro quehacer institucional bajo la perspectiva de tres rubros generales. Tutela judicial efectiva, difusión de la cultura democrática, fortalecimiento institucional, gestión, control y rendición de cuentas. El principal compromiso de toda institución impartidora de justicia es garantizar el pleno desarrollo de sus funciones, bajo premisas como la eficacia y la eficiencia, de tal forma que se logre la constitucionalidad de todos y cada uno de los actos relacionados con el ejercicio de los derechos político-electorales. Durante el año 2017, en la tercera circunscripción, se desarrollaron elecciones locales ordinarias para renovar a los 202 ayuntamientos en el Estado de Veracruz y un proceso electoral extraordinario para elegir a las autoridades del Ayuntamiento de Santa María Chadán y Oaxaca. De igual forma, se recibieron diversos medios de impugnación relacionados con las elecciones de concejales de ayuntamientos del Estado de Oaxaca que se rigen por sistemas normativos internos. Año con año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se consolida como un órgano jurisdiccional abierto que tutela los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esta circunstancia se ve reflejada en el notable incremento en la promoción de asuntos. En el caso particular de la Sala Jalapa, el incremento periódico no solo se advierte en los medios de impugnación que se promueven en relación con el régimen de partidos políticos, sino también con aquellos que versan sobre los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas de la Tercera Circunscripción Plurinominal. Las temáticas recurrentes se ubican en las controversias respecto de violaciones a los derechos político-electorales en sus distintas vertientes, votar y ser votado, elección de dirigencias partidistas e incluso violaciones al derecho de acceso y desempeño del cargo. En el periodo que se informa, esta Sala Regional recibió 1.029 impugnaciones, las cuales, sumadas a las 46 que se encontraban en instrucción al cierre del informe anterior, dan un total de 1.075 asuntos sometidos a nuestro conocimiento. De estos, 1.028 fueron resueltos en este periodo y 47 quedaron en instrucción, mismo que se resolvieron con posterioridad a la fecha de corte que se analiza. Del total de los asuntos recibidos en esta Sala, el 86% fueron de los estados de Oaxaca y Veracruz y el 14% restante de los demás estados que integran esta circunscripción. De los 1.029 asuntos que se promovieron, sin contar impugnaciones masivas, más del 62% correspondió a juicios ciudadanos, los cuales tuvieron que ver principalmente con elecciones por sistemas normativos internos, procesos internos de selección de candidatos, acceso y desempeño del cargo, registro federal de electores y candidatos independientes, lo que coloca al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano como el medio de impugnación más recurrido. Cabe destacar que más de la mitad de las impugnaciones recibidas fueron presentadas por mujeres, lo que ha propiciado la impartición de la justicia electoral con perspectiva de género. La distribución del trabajo entre las tres ponencias que integran esta Sala se realizó de acuerdo a las reglas de turno que marca la normativa electoral, por lo que la asignación de los asuntos quedó de la siguiente manera. Convencidos de que nuestra labor debe ser cercana a los ciudadanos que acuden a nuestra jurisdicción, ha resultado muy positivo mantener comunicación con las partes involucradas en los procesos judiciales, a través de audiencias de alegatos que se reciben de manera conjunta por los tres magistrados, con el fin de tener la misma información, preocupaciones y peticiones de nuestros litigantes. Tan importante ha resultado el desarrollo de esta práctica procesal que durante el periodo de cuenta se realizaron diversas reuniones de alegatos, atendiendo en estas instalaciones a diversas personas provenientes en su gran mayoría del Estado de Oaxaca. Para la discusión y aprobación de los proyectos de sentencia de los medios de impugnación que se reportan, en la Sala Regional Jalapa se celebraron 136 sesiones privadas y 55 sesiones públicas de resolución. Sobre este particular, se estima oportuno destacar que las 1,028 impugnaciones citadas se resolvieron en 824 sentencias, las cuales, con excepción de 32 casos, se votaron por unanimidad. Ahora bien, en lo tocante al grado de efectividad de nuestras determinaciones, se destaca que de las 824 sentencias emitidas por esta Sala, solo se impugnaron 173 de ellas, lo que indica que únicamente el 21% de nuestras decisiones fue cuestionado. De todas las impugnaciones interpuestas en contra de nuestras resoluciones, la Sala Superior determinó su revocación solo en 7 casos, lo cual refleja que las sentencias emitidas por este órgano colegiado son sólidas y consistentes al gozar de un porcentaje de efectividad superior al 98%, situación que abona en la consolidación de la legitimidad de nuestro trabajo jurisdiccional. Estamos convencidos de que la impartición de justicia no solo debe ser eficaz, sino también oportuna. Por ello, el tiempo promedio de resolución de los 1,028 asuntos que se reportan fue de 10 días, el cual resulta significativo si se considera que en más del 67% de nuestras sentencias se analizó el fondo de la controversia planteada. Ahora bien, el promedio del tiempo que se ocupa para resolver se incrementa por la resolución de asuntos que versan sobre cuestiones de pueblos y comunidades indígenas, en los que se requiere desarrollar un tratamiento distinto, pues se deben conocer cuestiones adicionales que reflejen al juzgador el contexto económico, político, cultural y social que priva en cada una de las comunidades. Como muestra lo anterior, se considera oportuno precisar que del total de los asuntos recibidos en el periodo que se reporta, 244 correspondieron a elecciones por sistemas normativos internos y su resolución se dio en un tiempo promedio de 25 días. De las entidades federativas que conforman la tercera circunscripción, el Estado de Oaxaca se distingue como el principal referente en materia indígena. En este periodo se conocieron 244 asuntos relacionados con la protección de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. De ellos, 217 referentes a elecciones de concejales municipales y 27 relacionados con las elecciones de agentes y subagentes municipales. Durante este periodo, la Sala Regional Jalapa emitió seis sentencias en las que inaplicó una norma por ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cinco sentencias, este órgano jurisdiccional determinó inaplicar, en el caso concreto, la porción normativa que consigna la designación del encargado de la Administración Municipal, establecida en el artículo 79, fracción decimoquinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Lo anterior, en virtud de que el Pleno de esta Sala consideró que la figura del administrador municipal hace enugatorio los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pues impide que los integrantes de la comunidad de manera interna decidan lo reactivo a sus autoridades con independencia de que dicha decisión tenga el carácter de temporal. En el caso restante, se determinó la no aplicación de la parte final del artículo 24 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, puesto que el Pleno de esta Sala consideró que no es acorde con las disposiciones constitucionales, federal y local que facultan exclusivamente al legislador en la entidad de Yucatán a la remoción de los integrantes de ayuntamientos por causas graves y una vez que se les haya garantizado el derecho de audiencia y defensa. Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017, se atendió de manera especial el desarrollo de campañas electorales con asuntos relativos a la obtención de apoyos ciudadanos de candidatos independientes para los cargos edilicios y algunos relacionados con el proceso electoral federal en curso. En razón de lo anterior, en el periodo de cuenta se recibieron 35 asuntos en materia de candidaturas independientes. Conforme con la jurisprudencia 43 de 2014, el principio de igualdad material es un elemento fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, ya que toma en cuenta las condiciones sociales que resultan discriminatorias en perjuicio de diversos grupos sociales y sus integrantes, concluyendo que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos tienen sustento constitucional y convencional. Aunado a ello, en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se estableció que el Tribunal Electoral únicamente tiene facultades jurisdiccionales, por lo que no puede atender directamente a una víctima de violencia política, aunque sí puede resolver los casos relacionados con dicha violencia. Respecto a lo anterior, esta sala regional emitió 18 resoluciones relacionadas con asuntos en donde la parte actora manifestaba la existencia de conductas que podrían considerarse como violencia política de género. De estas determinaciones, Mención Especial merece el Acuerdo de Medidas de Protección emitido por el Pleno de esta sala regional en el Juicio Ciudadano 365 de 2017, en el cual las actoras argumentaron en su demanda que las medidas de protección dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, así como los efectos restitutorios de la sentencia dictada en el Juicio Ciudadano Local que promovieron en contra de diversos hechos atribuidos al presidente municipal no eran suficientes para garantizar el desempeño del cargo para el cual fueron electas. En el acuerdo emitido por este órgano jurisdiccional se determinó, con base en el marco constitucional, convencional y legal, así como en el protocolo referido, declarar procedente, proveer sobre las medidas de protección a favor de las actoras, a fin de garantizar la protección de sus derechos y bienes jurídicos que refirieron estaban siendo afectados, en tanto, se resolvía el fondo del asunto. Asimismo, se informó a las autoridades competentes a efecto de que dieran atención inmediata, proporcional y eficaz a la vulneración identificada. De acuerdo con la competencia delegada a las salas regionales para conocer de las impugnaciones contra resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos, en este ciclo se recibieron 152 asuntos. De ellos, 102 corresponden a procedimientos de fiscalización de informes de pre-campaña, campaña o del reporte de ingresos y egresos utilizados para la obtención de apoyo ciudadano en el caso de las candidaturas independientes, así como de los informes anuales de actividades ordinarias de los partidos políticos y 49 son relativos a procedimientos especiales sancionadores y 1 al procedimiento ordinario sancionador. Como se anticipó, entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, en la tercera circunscripción plurinominal, se llevó a cabo el proceso electoral ordinario en el Estado de Veracruz, a través del cual se eligieron a los integrantes de 212 ayuntamientos. Asimismo, en el periodo que nos ocupa, tuvo lugar un proceso electoral extraordinario para renovar la integración del Ayuntamiento de Santa María Shadani en Oaxaca. Con relación a estos dos procesos electorales, en esta sala se recibieron 432 asuntos, 412 del Estado de Veracruz y 20 de Oaxaca. Este universo de asuntos equivale casi al 42% de los 1,029 asuntos recibidos en el periodo que se informa. Es importante precisar que de los 432 asuntos relacionados con los procesos electorales desarrollados en las citadas entidades federativas, 416 fueron resueltos durante el periodo que comprende este informe y los 16 restantes con posterioridad al 31 de octubre de 2017. De estos 416 asuntos, 348 casos fueron analizados en sesiones públicas de resolución y 67 en sesiones privadas jurisdiccionales. De los 348 asuntos que se resolvieron en sesiones públicas, en el 79.60% se estudió el fondo de la litis planteada y en el 20.10% de los casos se determinó el desechamiento o sobreseimiento y en uno se tuvo por no presentado el medio de impugnación. Finalmente, es importante destacar la efectividad de las resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional, pues de las 305 sentencias emitidas en sesión pública, solo en contra de 59 de ellas que representan el 19.34%, se presentaron 72 medios de impugnación, de los cuales, en el periodo que se reporta, dos fueron confirmadas, 50 desechadas o sobreseguidas quedaron pendientes de resolver siete. De manera paralela a la labor jurisdiccional, la Sala Regional participó en diversas actividades relacionadas con la difusión de la cultura democrática. En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 24 actividades de capacitación y difusión de la cultura cívica y electoral. De las referidas actividades se destaca el desarrollo del diplomado en derecho electoral, llevado a cabo en las instalaciones de esta Sala Regional Jalapa con el propósito de formar al personal interno, así como para ubicar los mejores perfiles externos para ser incluidos en las plazas temporales para el proceso electoral 2018. El objetivo del diplomado fue ofrecer a los alumnos una visión actual desde la óptica de un taller de práctica forense en materia electoral de las funciones de este órgano jurisdiccional por medio del desarrollo de diversas temáticas, las cuales versaron en tres ejes principales, derecho electoral, derecho procesal electoral y labores prácticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En total se impartieron 26 sesiones, lo que representó 108 horas de estudio, en las cuales compartimos nuestros conocimientos y experiencias, los magistrados y el personal jurídico más experimentado de esta sala, así como académicos y funcionarios electorales invitados, a quienes en este momento les agradezco profundamente su colaboración. Quiero destacar que de este ejercicio académico se obtuvo la mayoría de los servidores que fueron contratados para cubrir las plazas eventuales autorizadas por la Comisión de Administración para hacer frente al proceso electoral en curso. El ejercicio del principio de máxima publicidad garantiza el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada sobre las acciones realizadas por las instituciones de gobierno en la implementación de las políticas públicas. Ante ello, la Sala Regional Jalapa se ha preocupado por difundir sus actividades jurisdiccionales académicas y cívicas a través de canales de comunicación accesibles como lo es la página de Internet del Tribunal Electoral, la cuenta de Twitter, el canal de YouTube y la transmisión de video en vivo Periscope con el propósito de propiciar la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos. En lo que respecta al periodo que se informa, nuestra cuenta de Twitter recibió un total de 109,131 visitas que permitieron observar un total de 4,614 mensajes con los que se reportó la actividad jurisdiccional, académica y de difusión de la cultura democrática. Además, la cuenta ganó 2,101 seguidores. Esta Sala Regional cuenta con un canal de video en la plataforma YouTube, el cual contiene 72 producciones originales relacionadas con esas actividades. En el periodo que se informa, se han registrado 3,141 reproducciones por parte de usuarios de la plataforma de videos, la cual corresponde a 226 horas de visualización y se han ganado 51 nuevos suscriptores. Esta red virtual de transmisión de video en directo nos brinda la oportunidad de transportar a nuestros seguidores de Twitter y a los usuarios web en general a cualquier lugar donde se esté llevando a cabo alguno de nuestros eventos. Al terminar la transmisión del evento o streaming, el video se queda en la aplicación para que los usuarios que no pudieron ver la transmisión en vivo lo hagan, convirtiendo a la lista de reproducción en información videográfica para su consulta. Durante el 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre de 2017, la Sala Regional realizó 61 transmisiones correspondientes a 55 sesiones públicas. Con ello, se suscribieron 104 nuevos videoespectadores. Convencido de que estos eventos representan una excelente oportunidad para promocionar el acervo y publicaciones del Tribunal Electoral, además de difundir los servicios que presta el Centro de Documentación de la Sala Jalapa, decidimos participar en cuatro ferias internacionales del libro, celebradas en tres sedes, Villahermosa, Tabasco, Mérida, Yucatán y Jalapa, Veracruz. A través de este tipo de oportunidades de interacción, hemos logrado conformar una lista de distribución de 1,032 personas, a quienes periódicamente se les envían cápsulas informativas sobre reseñas editoriales de la producción del Tribunal Electoral. En suma, este es el resumen del reporte de las principales actividades realizadas por todos y cada uno de los integrantes de esta Sala Regional, las cuales fueron llevadas a cabo haciendo un uso racional y eficaz del presupuesto asignado, conforme a las pautas que atinadamente ha sugerido la Comisión de Administración y la Presidencia de este Tribunal Electoral a través de la Secretaría Administrativa y la Contraloría Interna. Para este 2018, la Sala Regional Jalapa conocerá las impugnaciones que se presenten para controvertir los actos llevados a cabo durante los procesos electorales federales de diputados y senadores, así como de las elecciones ordinarias locales a realizarse en los siete estados que integran la tercera circunscripción plurinominal electoral. Asimismo, conoceremos de los procesos electorales extraordinarios de los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, todos ellos del Estado de Veracruz originados en el proceso electoral ordinario 2017. En el caso de las elecciones federales, en la tercera circunscripción se elegirán un total de 60 diputados y 21 senadores. En cuanto a los procesos electorales locales, se renovarán los siguientes cargos. en la tercera circunscripción Gracias por ver el video. 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 De igual forma, reconocemos el apoyo recibido por parte de las Secretarías General de Acuerdos y Administrativa, así como de las áreas de apoyo del Tribunal Electoral. y reconocemos también el trabajo coordinado que se ha tenido con las autoridades electorales federal y de los estados que integran esta tercera circunscripción. Finalmente, quiero dejar constancia del profundo reconocimiento al trabajo de todas y todos los funcionarios públicos de esta sala regional, quienes siempre nos demuestran su calidad humana y, sobre todo, el gran profesionalismo con el que día a día prestan sus servicios. Quienes encabezamos esta sala regional Jalapa nos sentimos privilegiados por contar con personal responsable, profesional, altamente calificado y con un gran sentido de pertenencia a nuestra casa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Muchas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este programa especial creado para todas y todos ustedes en el marco de la presentación de los informes de labores de las salas regionales de este órgano jurisdiccional. Yo soy Federico Mora, nos vemos en la próxima emisión.